Mi hermana, mi chula, soy el chilo tu hermano, por siempre tu guapo. ¿Quién te escribe los versos y quiso cantarte, a nombre de la familia, para recordarte? Dios te queremos pedir, por Claudia del Transoberanes, hermana y madre. Abuela, tía, prima, suegra y amiga, apiádate de su alma, no la desampare. Claudia, aquí estuvimos, en presencia o ausencia, pero contigo. Si en eso en vida te amamos, no te olvidaremos, y aunque no estés presente, te recordaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!